Muy buenas gente, estábamos aquí con Kratos otra vez, creo que estamos ya en el final del juego, no lo sé Espero que sí ¿Esto qué es? A ver, acabamos de llegar a esta sala pero no sé muy bien qué hay que hacer aquí Aquí ¡Oh! No, 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 hombre, ¿para qué me cierras esto, hombre? Si yo quiero verle las perolas a la tía esta Ahí, ahí Una buena vista, joder, no cierres ¿Qué pasa? Ah, vale, que si cerramos se cierra esto, vale Venga, vamos a cerrar Lo siento, guapa, otro ya será Vale, se cierra Viene esto Bien Lo movemos Tendremos que dejar al matado este Aquí Perfecto Y aquello pues lo podremos abrir, como tenemos el ojo No hace falta que usemos la mujer, creo Ah, pues de puta madre Perfecto Vamos para adelante ¡Hostia! ¡Mi poder! ¡Ah! ¡Hijo de fruta! Ah, vale, que ha salido la guarrilla esta De lujo Ahora los Playmobil abrirán la puerta Ahí están, Playmobil espartanos Vamos allá Claro, pues no vamos por ningún lado, porque esto está bajando ¿Dónde vamos? No viene y me ha dicho nada Mecanismo de anticitera Un mecanismo utilizado Bueno, otro objeto de estos para acabar el juego Para poder usarlo No sé para qué A ver qué hay que hacer aquí Ahí está el tío Qué leche le he dado al micro Madre mía Casi lo arranco ¡Hombre, la furia! Lo siento, Espartano Cuando supe que mis madres estaban cerca Vine a avisarte Pues no os vais a escapar de esta, ¿eh? Todo este esfuerzo ya aún fallas Vamos, hermanas Lo doblegaremos entre los muros de Legatón, Kiro Kratos estaba derrotado Y esta vez ningún olímpico vendría en su ayuda Satisfechas Las hermanas volvieron a casa con su premio Entre los muros de su prisión Ahondaban en el alma rota del guerrero Para persuadirle de que volviera a su lugar Como sirviente de Ares Ahora nos llevarán al primer lugar En la primera misión Cuando estábamos encadenados Supongo Sí Ahí estamos encadenados Esto fue la primera misión La primera parte del juego Ha pasado mucho tiempo Nunca Nunca más Bueno, pues esto se supone que La ciudad de la furia Pues esto yo creo que va a ser ya El final Porque aquí es donde nos quedamos Al principio del juego No sé si lo recordáis Es que la historia Ah, mira, una hoja Un recito lo escribo Las hermanas nos castigan Todos sin remodimiento Piedad La más cruel es Alecto Es la que te provoca Con lo que no puedes tener Claro Digo que no sé si lo recordáis Porque como el juego ha dado tantas vueltas Para adelante, para atrás Para arriba, para abajo Pues Pero vamos Esto es el principio De Cuando matamos a A la primera furia A la que tiene A la que le falta un brazo Vale Eh Quieto Vale Ya tenemos todos los ojos de gorgona Los hemos hecho todos Ojo por ojo Y nabo por nabo A ver Vamos Vamos a seguir ¿Y ahora para dónde? Chatín Ah, vale Hay que esperar que se le vaya la sombra A esta Ahora Quita Quita Pan Pan ¿Qué es eso? Si no tengo la espada ¿Qué dices de espada? ¿Qué dices de espada? Como pegan las pichas estas ¿Eh? Vení para cambre Ala Venga Pon la pierna ahí Ahí estamos Sí señor Digo yo Si saltas Tardas menos Pero bueno Tú haz lo que quieras chaval Bastar Chau Chau T Nature Quizás Chau Chau Un Chau Sin Chau Amén. Amén. Llevo demasiado tiempo lejos de aquí. Podrás verla por la mañana. Ven. ¡Ué! ¡Merengue! ¡Merengue, merengue! ¡Pinchito! ¡Ay! ¡Ya lo vio! El anillo. ¡Hija puta! Con el tiempo olvidarás. Todo lo que has perdido volverá a ser tuyo. Si eso es lo que hará que siga sirviendo a Ares, eso será lo que tendrás. No. ¡No es real! Yo seré tu realidad. Lo peor ya ha pasado, Espartano. Has realizado el sacrificio definitivo. Entrégate por completo a nosotras. Y podrás vivir en una feliz ilusión. Nunca. ¡Pues que la muerte sea tu realidad! Coño, que estoy jugando ya. ¿Qué significa esto? Has elegido mal, Espartano. Bueno, chicos. La batalla final. Cámara de Alecto. Creo yo que será la pantalla final. Vamos. Así que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y lo vamos a poner un capítulo aparte, porque el final es el final, como siempre. Y nada más. Espero que os haya gustado y nos vamos a ver en el siguiente capítulo, que es el final del juego ya. Y venga, nos vemos allí.